Bienvenidos acá a un video más, hoy vamos a ver al Carapax del Blue Vero, o sea ese She loves you, yeah, 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 causitas, la película va a salir en 17 días y hasta ahorita nada más he visto dos comerciales en la televisión y los dos comerciales te hacen así ver como que como que va a estar bien pinche, antes que nada va a ser el puñetas ese de, del George López, que eso es un, una pinche mezcla entre Omar Chaparro, Adal Ramones y el, otro puñetas de Adal, ese es el derbez hombre, o sea que es un pinche asco de actor, tiene un chiste, ojalá que se rían tanto como que se rían acá, los mexicanos bailamos, eh, no, es que nada más los mexicanos bailan, nadie más, nadie más baila, jamás, le prendes tanta salsa allá en la banda de Cuba, en Centroamérica y nadie baila, los mexicanos nada más, ay pinche López porque eres tan pendejo y nada más supe que yo iba a salir de puñetas, cara de mi recto en, en, en la película y dije, ay ya bailó Merta la película esta, pero la figura esta, es que no sabes lo que tú me haces sentir, está bien chulo, está bien chulo pinche ñero, lo veo así y digo, cada vez que te, no, si está bien guapo, antes que nada, nada más porque soy yo bien, bien Willer resbalosa, me gustó solamente porque parece una mezcla de entre G.I. Joe y Robot de los cincuentas y, 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 esos vatos que le estaban dando acá su rica dotación de chingados y madrezos a la cagacamas en el Aquaman, se me figura, nada más por eso dije, ots, ots, y nada más para que vean acá el tamaño del ñero, vamos a agarrar al mongolito, lo ponemos por acá, ahí está, lo ponemos acá al mongolito y, y agarramos acá al, al destroyer, papas, que ole, la pura crema, no es salsañeros, o sea está, está, está grande pero le falta, o sea le falta algo para llamarse megafigura, yo cuando, yo cuando escucho el nombre, el título de megafigura, me, me imagino, pienso en el vein, en el, en el hombre caca, en esas madres, pero, bueno, ya no demasiado, hay accesorios que trae este ñero, este valedor, solamente trae sus manos relajadas y sus puños cerrados, cerrados, ajá, 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 y las hacemos los unos seis cerrados, ahí está, puños cerrados, ajá, y manos abiertas, ok, tiene, bueno, saben que no, no, bueno, no, 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 chingues, no, madre de la América, vamos a empezar con, con los detalles, escasitas, tiene tres detalles, y este lo he estado viendo en todas partes, pero lo quieren hacer así como, como que no es detalle, la figura por lo general 99.99 está saliendo extremadamente dura, a mí, a mí me salió bien durota, como pinche pata de perro, es como parro marto, dura, tiesa la chingadera, tiesa, la tuve que meter en agua caliente, y eso conlleva al segundo detalle, al momento que la puse en agua caliente, las rodillas, se le, se le arrojaron bien gachamente gacho, pero estúpidamente estúpidas, o sea, estúpidas, gachamente gacho, ¿verdad? Ya, yo ya se lo arreglé, se lo arreglé nada más porque no quería, no quería sonar enojado en el, en el, en el video, pero si las, las, las rodillas están aguadas, la otra cosa que tiene causita es que el, ya, ya se lo arreglé también, estaba pegado la, la articulación, o sea, tenía un tantito más de pintura, y estaba pegado, o sea, que ojo mucho, ojo, cuando se la saquen, ahí, chéquenle bien, ahí, muevanle, jálenle, pésenle acá, pídanle, porque las articulaciones tal vez están pegadas, si se la jalas mucho, ustedes saben que la, la jalas y empieza ahí que chinguele, chinguele, le vas a quebrar la articulación, pero bueno, vamos acá a apreciar tantito al valedor este, al carapax, al, ay, otro detalle, esto, miren, chéquense nomás, se regresa, o sea, no, es esa articulación rara que, que tiene que estar en la zona, para que no vean que lo hice yo, miren, miren, o sea, es que, tú lo estás moviendo, o sea, con hilos de, de, de la mafia al poder, no, caral, antes que nada, esta madre, ahorita que lo ponga allá, más, más para allá, todo lo naranja que tiene, se ve así como que está prendido, a lo mejor yo, que es que ando bien pinche marihuana, pero yo digo que saben, que, que se prende, pero no, chéquense, pinches, en cuanto a detalles se refiere, siempre digo lo mismo, el, el pinche espíritu se avienta al hijo de su retengada madre, ajá, ajá, ah, esta cosa se le cayó, ya se lo, se lo arreglé, pero se le cayó también, o sea, que sí tiene sus detallitos acá, medios, medios gachamente gachos, pero, aún así, a mí me gustó un chingo la figura, precio justo para pagar por este valedor, precio de tienda, o en oferta, y recordando como la, la película, pues no va a ser un éxito, no sé, no quiero ser feyito, pero va a estar en la chingada, gracias a George López, va a ser fácil de encontrar, amigos, ok, pero bueno, en cuanto a arquitulación se refiere, tengo un 6, en cuanto a arquitulación se refiere, pues la, es que, si no hace la, la hace al lado, no, no me gusta, va a acabar, para ahí, para acá, ajá, ajá, para atrás, hasta Anzena, ajá, hasta ahí, hasta allá, y si no le saben nada de este personaje, es una especie de, del Cain, el de Robocop, es una especie de, de ese güey, ajá, porque la mente se fusionó a la armadura este, o al robot este, las madrinolas estas giran 360, claro que sí, ajá, ajá, yo pensé que esas chingadas se quitan, pero no, no se le quitan, la articulación de los brazos, los gira, puede ser 360, no lo voy a hacer, bueno, ya lo hice, ahí está, 360, ajá, ay, otra vez, ya se autoré, es, esa es la otra cosa que a lo mejor, iba a pasar, ya pasó, a ver, a ver, vamos a ver, ay, por qué eso es tan pendejo, maestro psicodélico, por qué, por, por, no, no, pues no, que los pelones son inteligentes, maestro psicodélico, ay, chingados, ya le toro el brazo otra vez, ay, qué estúpida estás, a ver, vamos a quitarle esta, ay, chingados, ya la, ya la regué, ven, causitas, ya, vamos a ver, a ver, tiene que tener el brazo, vamos a hacer para allá, por, por, por qué, por, por qué estaré tan pendejo, por qué, o sea, nomás yo, verdad, o sea, chingada madres, a ver, cómo tengo la articulación, ah, es para acá, ahí está, no, ya le, ya le chinga el brazo, cositas, ojo, eso es algo que le hice yo, no es la figura, tiene un punto de articulación en el codo, hasta ancena, ajá, gira, claro que sí, para allá, para, para arriba, a ver, sí, sí, tiene pared para abajo, ok, ay, estúpida, ay, se le cayó, ay, pero no tiene articulación, ah, chinga, no tiene articulación, ah, chinga, causitas, no tiene articulación para allá, para abajo, a lo mejor nomás es el mío, a ver, ah, chinga, no tiene articulación, a ver, se ve que tiene para los lados, cómo está, no tiene articulación en esta mano, sí, no tiene articulación, está pegada la, está pegada en la chingadera, ay, maestro psicodélico, esto es bien pendejo, chingados, pero bueno, para allá, para acá, para frente hasta ancena, para atrás hasta ancena, claro que tiene pañal, claro que sí, ajá, hasta ahí, no tiene articulación en el muslo, pero si la hace para allá, para acá, tiene dos puntos de articulación en su rodilla, hasta allá atrás, claro que sí, enfrente hasta ahí, y también tiene articulación en el peine, y claro que tiene articulación de pie quebrado, el indio muino, causitas, pues, está chida la figura, pero yo, 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 yo soy yo, no voy a decir que es el, el Mactiesas, ay, yo le chingue de brazo, no, ahorita, a ver cómo se lo, a ver cómo se lo arreglo, porque sí, sí, miren, chéngase nomás, ven, o sea, yo le chingue de brazo, pero bueno, causitas, les digo, cómprenselo en oferta, no, no, no va a estar así difícil de conseguir antes que nada, porque, luego repito, la figura, la película no va a estar buena, o sea, siendo honesto, yo no sé esos ridículos, pero siendo honesto, la figura, la película sale bien caca, pero bueno, precio justo para pagar por este valedor, precio de oferta, o precio de tienda, causitas, ¿qué le faltó a la figura? Pues un poquitín más de accesorios, ¿verdad? Pero, chinga, ven, ay, causitas, por su atención, bueno, nada más, nada más, nada más, por su atención, muchas gracias, causitas, me retiro, a lo mejor, no sé qué voy a hacer con ese pinche brazo, pero bueno, me retiro.